Tu nombre y tu cargo, mi amigo. Mi nombre es Marcos Ructuso Pérez. Yo estoy como representante de las diferentes organizaciones que participamos en la defensa de los compañeros que están detenidos, de los hechos que se solicitaron en la Facultad de Derecho en el centro de la ciudad. Nosotros lo que estamos exigiendo en el momento es más que nada la liberación inmediata de los compañeros, ya que el gobierno del estado violó la autonomía universitaria y también estamos exigiendo lo que es una mesa de diálogo con el rector para que se solucione la situación de los compañeros de igual manera. Lo que estamos ahorita, más que nada, tratando de que se legilice también ese proceso por lo mismo que le están dando largas a la petición. ¿Cuántos compañeros de tuyo fueron detenidos? Son 11 los compañeros que están detenidos y se exige la liberación de los 11 mismos, ya que los 11 son estudiantes y se ingresó obviamente violando la autonomía dentro de una instalación universitaria. ¿Esta toma que mantiene ahorita en este momento va a ser de tiempo indefinido? Pues hasta la fecha ahorita está el plan de tiempo indefinido, ya que el rector ahora sí que se siente a platicar con nosotros, o sea, una negociación también con el gobierno del estado, ya que ellos son también responsables de la detención. En este momento, ¿a quiénes acusas responsables de las detenciones? Al gobierno del estado, porque ellos fueron directamente los que dieron la orden para ingresar a la detención de las personas, de los compañeros, porque las detenciones no fueron fuera ni externas, pues fueron dentro de la institución. ¿El rector qué les ha dicho? Pues actualmente no se ha dado ninguna negociación con ella, tampoco ninguna plática, no nos hemos sentado a dialogar, es precisamente a lo que hemos estado exigiendo también, o lo que se ha dado una petición, pues obviamente nos ha dado una respuesta favorable a nosotros, precisamente por eso es que estamos realizando la toma. ¿Pero ya tiene contacto con él? No se ha tenido contacto directo con él, de ninguna parte. Entonces, ¿cuál es su exigencia principal? La principal es de que se liberen los compañeros, de que se liberen los compañeros detenidos. ¿De no ser así? De no ser así, se va a continuar con las tomas y con manifestaciones de igual manera, ya extenderemos igual a lo mejor una situación más grande, dependiendo igual a las respuestas que se nos den o también se nos ignore, de igual manera. ¿Tu nombre, Tocarlo, nuevamente? Marcos Fruzó Pérez, representante de la Organización Estudiantil.